La secretaria técnica de la Secretaría de Economía, Victoria Hernández, detalló que los cerca de 60 ex trabajadores de la mina llamada Firex, ubicada en Beta Grande, comenzó a operar en el sexenio de Amalia García y hace algunos años cerró sin previo aviso. Sí, obviamente sí tenemos registro. Mira, te mentiría, pero fue en el sexenio de la gobernadora Amalia García cuando llegó a esa empresa. Realmente duró poco, alrededor de seis años, porque hace cuatro huyó. Entonces, este conflicto lleva, de hecho, cuatro años. Llevan un litigio legal ya desde hace cuatro años. Se acercan con el señor gobernador porque ellos ven que no encuentran salida. Tienen algunas posiciones adjudicadas de la empresa que se dio prácticamente a la fuga. Es que estaban en una planta de beneficio que es propiedad del gobierno del Estado. Por eso es que nos relacionan tanto. Pero ya les explicamos, eso estaba rentado. Ahorita, actualmente, esa planta de beneficio está rentada a otra empresa. Y piensan que es la misma, pero no, ya las exhibimos que son empresas diferentes. Son fierros con muchas especificaciones que no embonan en cualquier maquinaria de cualquier mina. Es por eso el desgaste de que no se puedan colocar ni se puedan vender tan fácil. Además que es todo un problema porque están depositados con un depositario mismos que no se han pagado ni la renta. Dicha dependencia aclaró que no es responsabilidad del gobierno indemnizar a los trabajadores. Sin embargo, por instrucciones del mismo gobernador Alejandro Tello, se otorgará el apoyo a raíz de un fideicomiso de la propia secretaría. Pero al momento que ellos no encuentran ni cómo ir avanzando, ni cómo, digámoslo así, vender esos fierros que a nadie le sirve, se acercan con el señor gobernador. Y siguiendo la instrucción del secretario, con el afán de ayudarlos, es que la Secretaría de Economía los apoya y se busca encontrar una solución. Pero no es que la Secretaría de Economía tenga una responsabilidad con ellos. Esto es, voy a ser muy repetitiva en esto, pero es conjuntar voluntades para encontrar una solución. Se acercaron con el señor gobernador y él dio la indicación que sea atendidos aquí. Bueno, por ser el sector minero que entra de las líneas de acción de la Secretaría de Economía. No, vamos a sacarlo de un fideicomiso. También lo tenemos que someter a una reunión de fideicomiso que esté una vez validado, porque todo tiene que estar normado, tiene que estar en apego a la ley y a la normatividad. Y más que la Secretaría de Economía no se dedica a esto. Pero la Secretaría de Economía ha asumido gastos de pago de dictos, vamos a asumir el pago del depósito de los fierros, vamos a asumir todos los gastos. O sea, realmente aquí no tenemos ni por qué hacerlo, pero vamos a asumir todos los gastos sin ningún beneficio, porque aunque se vendan los fierros, no va a ser para el ingreso de las arcas de gobierno del Estado. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.